Las mantis devoran a los machos, imaginaros que estáis con vuestra pareja, con vuestra mujer, estáis haciendo el acto y de repente coge y os arranca la cabeza. Pues bien, esto es lo que hacen las mantis hembra, tiene una explicación, esto es una cosa evolutiva y una cosa que tiene naturaleza y que no solo está en esta especie, en algunos tipos de arañas también sucede. Pero es muy curioso porque algunas especies de mantis son capaces de reproducirse solas y realmente no necesitan al macho y aún así sigue habiendo ese tipo de interacciones. Pero un dato también muy curioso es que los machos están empezando a revelar y están empezando a tener estrategias para poder sobrevivir, porque obviamente ellos no se dejan, intentan escapar como pueden, no pueden porque la hembra es mucho más grande que ellos y más fuerte. Pero lo que están haciendo es, antes de proceder al acto, lo que hacen es herir a la mantis hembra e intentar someterla. Entonces cuando ya la han sometido, se van y parece ser que les funciona esta estrategia. Pero si esto sucede al revés, es decir, si la mantis hembra les pilla primero, en 90% de los casos, en muchísimos casos va a suceder de que le va a comer la cabeza. Lo hacen para obtener nutrientes, lo hacen para asegurarse la supervivencia suya y de sus crías, pero no deja de ser un acto, visto por nosotros, muy poco ético. Pero claro, nosotros no podemos utilizar la ética para valorar el juicio de otros seres vivos que no lo tienen. Aún así, los machos se ven que no quieren someterse a ese tipo de situaciones y están empleando unos métodos contraofensivos. Están pasando a la ofensiva e intentando defenderse como pueden. Pero, por desgracia, sigue sucediendo y hay muchos casos en los que no pueden porque la diferencia es abismal y son más fuertes la mantis hembra. Pero bueno, hasta aquí el vídeo, esta curiosidad. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo y nos vemos en los próximos. Un saludo.